Si la voz de un cantor Una carta mi amor, solo una carta Que me cuente detalles de tu vida La gente que conoces los sueños que te habitan Y me recuerda el llanto de nuestra despedida Una carta que diga que me extrañas Más allá de todos los sentidos Y que a pesar del tiempo que para todos pasa No hay tiempo entre nosotros, ni olvido ni distancia Escríbeme Con tinta de violetas En un papel de amor Con una ausencia Escríbeme Poniendo en cada trazo La fiebre de tu pulso Que se le vuelve abrazo y es un abrazo tuyo Una carta mi amor, solo una carta Que me empañe los ojos de alegría Una carta que diga que me extrañas Que me quieres y que sigue siendo mía Solo mía Siempre mío Escríbeme Escríbeme Escríbeme, con tinta de violetas en un papel de amor, color ausencia Escríbeme, poniendo en cada trazo la piel de tu pulso Que se me vuelve abrazo y es un abrazo tuyo Una carta, mi amor, solo una carta que me empañe los ojos de alegría Una carta que diga que me extrañas, que me quieres y que sigue siendo mía Solo mía, siempre mía Una carta, mi amor, una carta, mi amor Una carta, mi amor Una carta, mi amor, solo una carta, mi amor